El INE General es la repetición avanzada y hecha con mejor gusto de la ponencia que realizamos en el IX Congreso Internacional de la Minería. Bueno, defiendo la tesis que la chimenea minera de Linares es un paisaje de leyendas genuino y único en Europa. ¿Y por qué defiendo esta tesis y la defendería? Bueno, mientras que tenga un halo de vida. Porque la conozco, quiero que se ame, quiero que se proteja y quiero que se ponga en valor. No nos damos cuenta que tenemos 120 chimeneas en 8 kilómetros a la redonda, fruto de la Revolución Industrial. Algunas de un porte hasta de 50 metros y tuvieron 100 metros y algunas preciosas obras de oferilidad. La chimenea representaba el elemento ornamental de las compañías, de las grandes compañías. Vienen a Linares, ingleses, franceses, españoles y todos hacen su impronta con la chimenea que es lo que tiene en el horizonte. Cuando esto se lo muestra a personas extranjeras y ve lo que supuso esa revolución, gracias a la cartera y a la ONU de fundición, se quedan sorprendidos y con un halo de tristeza y con un halo de crítica hacia nosotros porque no se lo pueden explicar. En concreto los ingleses, cuando dejan Cornualle y se vienen aquí a abrir nuevos filones, a nuevas ideas empresariales, el director del Congreso me lo decía, ellos se vanaglorian de cuatro minas. Nosotros nos podríamos haber vanagloriado de más de 200 minas. Si defiendo eso, si lo pongo en valor, si trato de que... Yo no, yo ya siempre lo digo, yo ya estoy en la retaguardia. Si chavales como tú y como gente como tú pueden buscarse la vida y mostrar a los demás nuestro rico valor patrimonial y arqueológico industrial, aquí estoy. Gracias por ver el video.